¿Qué fue mi gente? Sean todos bienvenidos a otro video, otra reacción y otro episodio más por mi canal de YouTube Estos servidores MS Snipes como todos me conocen, para los que no me conozcan, ya ustedes saben que hacer Reacción al Milovan chicos, vamos con la intro y después con el video Ok, vamos al flow, dos partidas en un video, así que vamos a ver que tal anda jugando Milovan y Furious Gaming Ok, ok, ok Mmm, Dios mío, el tiro de la muerte le acaban de tirar, eh, el tiro de la muerte le acaban de tirar en la espalda Dame un segundito que voy a poner acá Ahí está chicos, para que se pueda ver el chat en los videos, ahí pueden comentar creo Pero creo que será solamente Twitch, no estoy seguro Uy loco, la de esto de humo que se viene armando, está buena, mira, 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 mira Apúntale bien A la izquierda, tienen que estar en el piso Ahí pegó Ok, ahí pegó Ola burga, se mató, se mató, se mató el loco Y ya han muerto todos ¿No? ¿Juega a otro? Nunca se aclaró aquel caso De Scream tener la camiseta blanca ¿No? En PMPL ¡Oh! ¡Uf! ¡Como diablos! A ver ¡Uf! ¡Pero eran varios, guacho! ¡Uf! Buen trabajo en equipo, loco Solamente le quedan siete A mí seis No sabe contar el Snipes ahora Sí, pero si no me equivoco Mira, tiene parte de la calle Eso que tiene un desnivel ¡Oh! Mira como está viendo ese guacho ahí abajo ¡Oh! ¡Como lo agarró loco! ¡Ay pobrecito Ayala! ¡Pobrecito Ayala, tío! ¡Qué fue lo que dijo! ¡No! ¡Crash! 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 ¡Están en la nega! ¡Están en la nega! ¡Están en la nega! ¡Nos dos, tres, digamos! ¡Por abajo! ¡Por donde estoy yo! ¡Tenemos que pelearle! ¡Watch out! ¡Le va a pasar por arriba! ¿Ah, no? ¡No! ¡Noqueó a uno! ¡Noquea acá! Por ahí por la vestaña Está para arriba, está para arriba, está para arriba, tíger Uy Tenemos que puchar, tenemos que puchar, muchachos Te tiró, te tiró ¿Por qué ha pasado? Pero que ha pasado, loco Se le tiró arriba, loco Se le tiró arriba y el bugging no lo aplastó Ok, esta es la segunda partida A ver, recoil con la por cuatro Uy, oh Oh, loco Qué hermoso se vio eso Dice, qué pobrecito MMG, el que no vaya Para Twitch, mi gente, estoy vivo Estoy en vivo en tres plataformas ahora mismo En la plataforma donde siempre estoy haciendo Streams es en Twitch Sígueme en Twitch Ahí es que hago las reacciones a los highlights en vivo y todo eso Así que Le rozó el casco No, le hizo un cerquillo, loco Ese tíger andaba como yo, así de peludo Pero, ¿y qué pasó con Triga, loco? Oh, ya yo iba a decir Se le fue el net Imagínense ustedes en una final de PMPL Última partida Queda tú y tu compa y se te va el internet Es un 2 versus 2 Dios Rafael Cruz Gracias, manito Ese vato dejó la moto ahí y se fue Y se va la luz Te imaginas, loco Que se vaya la luz No mames Cuidado, hay uno ahí Hay uno ahí, hay uno ahí Ay, loco Es que tiene un recoil muy hermoso, loco Con la x4 Pobre Aquiles Pero, como siempre Hay que pegarle más tiros para rematar Que para tumbar Este juego ya me tiene Uh, 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 uh Creo que esta es la torre En la torre Sí, sí, te estoy mirando Te estoy mirando Clava, clava, clava Clava, clava, clava A ver, a ver, a ver Buen cover, coño Buen cover Buen cover Que le dieron Le dio a su compa, loco Mira, 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 mira Mira, mira, mira What? What? Ay, no me digas Está buggeado, loco Y con esto es la única manera Que lo van a matar Oye, yo creo que el Nito Lo hizo a propósito, eh Creo que el Nito Hizo a propósito Eso porque él sabía Que estaba buggeado Y para que no lo banen Se dejó que lo maten ¿Será? Mira, mira Clávate con ese Clávate con ese Entonces, porfa Para poder entrar A la zona ya Y ese Y ese spam Que están haciendo Acá, guacho Tranquilo, tranquilo Que todavía no estamos Viendo la PMPL Tenemos que esperar La próxima partida Compartan el stream Por favor Las personas que lo están Viendo Para que más personas Entren A vernos En vivo Reaccionar a la PMPL Y otras reacciones No a partidas Y eso De los jugadores ¿Dónde están los amantes A finales En Paradise? Yo, fíjate Que hace mucho Que no me tiró Un final en Paradise Loco Tenemos zona pegada Acá Pero hay que matar A los que están Poy al fondo Mira, hay uno Unos atrás Unos atrás Unos atrás ¿Usted dónde? ¿Dónde atrás? ¿Por qué hermano? ¿Esos somos de quién? ¿Son de nosotros? Sí, sí Esa es mía ¿Qué? ¿Qué? Pueda la mano Tengo 40 30, 40 tengo Tengo 100 ¿Y tú tríos? Oh, sería Tenemos que pegarnos acá Pero, pero si tú tienes 100 Aparte de las 40 Que tienes ya en la arma Dale, dale Aunque sea 10 Dice él Vamos a puño Vamos a puño Inteligente, papá Para que no lo escuchen Buena posición Que tenía el Choco Ese se jodió Ese se jodió Oh Ah, lo remataron Buen knock ¿No? Bueno, que solo Oh, que pasa Pero que ha pasado Pero que ha pasado Loco Pero que pasó ahí No, no entiendo Lo que pasó ahí Pero GG Peace, loco Hasta ahí la reacción A Milovan A sus partidas ¿No? De PMPL Latam Así andan jugando Y los veremos ¿No? En un futuro A ver lo que pasa Con los chicos Esperemos verlo Por una PMPL Américas También Y cuidado Está una PMPGC ¿No? Es que nos representen Otra vez Así que nada Sí, hasta la próxima Se me cuida mucho Con mi dios Bueno, ven Peace out Gracias por ver el video